Ahí está, esa sigue, está abierta la carpeta de investigación, le corresponde a la Fiscalía y a las autoridades judiciales determinar, yo lo hice porque no voy a permitir, no voy a permitir que nadie manche nebre, es mi principal patrimonio, estoy sujeto al escrutinio público sí y qué bueno, qué bueno así debe de ser, porque soy una figura pública, porque vivo en un estado de derecho en un país donde debemos dirigir a las libertades, pero tampoco me pidan, si no sé, que me quede callado ante las injusticias, y era una injusticia, era una vileza y tenía yo que denunciar a aquellos que considero actuar en contra mí, porque tampoco no, 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 no.